Hola. Muy buen día a todos. En otros vídeos de la saga he mencionado que algunas empresas que son reconocidas hoy en día por sus productos, empezaron en sus primeros años fabricando instrumentos o importándolos a nombre de marcas mucho más reconocidas como Fender o Gibson a sus países de origen. Curiosamente algunas de estas marcas terminaron convirtiéndose competencia de estas luego de haber dejado de producir o importar dichos instrumentos luego de diversos sucesos. Y el día de hoy vamos a hablar de una de estas marcas, que a pesar de ser muy conocida entre la comunidad, no tiene tanta distribución como otras pero cuya historia es bastante interesante. Por eso hoy en Guitarrista Sin Licencia, vamos a aprender acerca de la marca Aria. La cual fue solicitada por el usuario Sam Store, quien surgirió la marca hace tiempo, por lo que le doy un gran saludo y agradecimiento por su valioso aporte. Tal como dije, la marca Aria de alguna manera es conocida por muchos guitarristas quienes al menos habrán escuchado acerca de ella, pero no son tan comunes de ver, no es porque sean guitarras super raras o algo por el estilo. Aún así han logrado hacerse de cierta fama y reputación y que eso ocurra con una marca que no tiene tanta presencia puede ser un indicio de su prestigio. Su nombre oficial es Aria Guitars, es una empresa de origen japonés, siendo la tercer empresa de este país que hace aparición en este canal, después de Yamaha y Suzuki. Y a diferencia de las marcas chinas, las empresas japonesas se sienten muy orgullosas de su trabajo por lo que suelen presumir sus orígenes en sus páginas. Esta empresa produce todo tipo de guitarras, desde acústicas y eléctricas en diversos modelos, asimismo también ofrece bajos eléctricos, ukuleles, y accesorios como cuerdas, afinadores, straps, clavijas, estuches, fundas para guitarra y prendas de vestir, por si quieres presumir. Los orígenes de esta empresa son bastante particulares y también humildes. El mismo fundador lo indica con la siguiente frase. Todo empezó con la guitarra clásica. Aria fue fundada por el señor Shiro Arai en 1956, en la ciudad de Nagoya, Japón, la empresa en sus inicios había sido nombrada con el apellido de su fundador, llamándose Arai Guitars, lo cual cambiaría luego de unos años. La frase que mencioné hace rato. Todo empezó con la guitarra clásica no se refiere a que hayan empezado a construir guitarras clásicas como su primer producto, sino a que la motivación del señor Shiro Arai por crear guitarras surgiría gracias a una guitarra acústica. Según lo cuenta el señor Arai, un día un amigo llegó a su apartamento con una guitarra clásica, Shiro en ese entonces esperaba que su amigo tocara música tradicional japonesa Koga, pero en lugar de eso su amigo empezó a tocar una pieza de Bach. Lo que escuchó ese día, lo inspiraría a partir de ese momento para siempre. Motivado por lo que su amigo había tocado, al día siguiente Shiro fue a comprarse su primer guitarra, la cual para esos años costaba cerca de dos meses de salario y empezó a aprender por su cuenta. El instrumento le apasionó tanto que tocó día y noche hasta que un día llegó hasta un famoso maestro de guitarra en Nagoya, y muy pronto se volvería uno de sus estudiantes. En 1947 Shiro empezaría a trabajar en una empresa comercial a la edad de 17 años. Para estos años las heridas de la guerra aún seguían abiertas y debido a las sanciones, el país no podía exportar ni producir cierto tipo de materiales, por lo que muchas empresas en estos años decidieron aprovechar su experiencia fabricando material de guerra y la maquinaria que les quedaba para emprender nuevos negocios, tal como lo aprendimos con Yamaya. Luego de seis años, en 1953, Shiro, junto a otros dos colegas, renunciaron a sus puestos en la empresa comercial en la que trabajaban para fundar su propia compañía. Cualquiera habría pensado que este habría sido el inicio de un éxito rotundo, pero no fue así. Apenas un año después, el intento de compañía había quebrado y dejó a Shiro desamparado y sin nada más que su guitarra. Para poder vivir y saldar las deudas que dejó la empresa fallida, empezaría a dar clases de guitarra. En 1954 al ser incapaz de comprar guitarras, cuerdas y música en las tiendas de música japonesas, Shiro empezaría a importar guitarras clásicas, cuerdas de la marca Augustine y partituras musicales para él mismo y sus estudiantes. Curiosamente esto volvería a Shiro en la persona que trajo las primeras guitarras clásicas importadas a Japón luego de la guerra, y entre las guitarras que importó se encontraban marcas reconocidas como José Ramírez y Hermanauser. Al darse cuenta del incremento en la demanda por guitarras de sus amigos y músicos a lo largo de Japón, Shiro aprovechó la oportunidad de iniciar un nuevo negocio, siendo así como el 2 de agosto de 1956 se fundaría la compañía Araiko Incorporated. Aún así, a pesar de que la demanda por instrumentos y accesorios estaba en pleno aumento, seguía siendo un mercado reducido por lo que Shiro tuvo que complementar el negocio con la importación de otros productos como algunos productos derivados de la lana. El cambio de nombre de la empresa se dio cuando Arai empezó a exportar guitarras clásicas adaptadas con cuerdas de acero producidas en Japón al sudeste asiático. El nombre Aria significa melodía expresiva, lo cual era muy apropiado para el tipo de negocio que manejaba la empresa, sin mencionar que era muy parecido al apellido de su fundador teniendo que cambiar el orden de las últimas dos letras nada más. El siguiente desafío de Shiro fue promocionar sus productos en Estados Unidos. El mercado estadounidense era especialmente complicado para los productos japoneses de esa época, en esos años las secuelas de la guerra aún estaban presentes además de que los productos japoneses, en especial los instrumentos tenían una pobre reputación. Las principales quejas sobre los instrumentos nipones era que la madera tendía de dañarse cuando era expuesto a un ambiente seco, además esto provocaba daños severos como grietas en la madera del cuerpo y deformación en el mástil. Para demostrar que los instrumentos japoneses eran de buena calidad, llevó consigo dos de las mejores guitarras de la marca japonesa Kono. El mismo Shiro se encargaría de hacer las demostraciones con las guitarras, tocando para otros músicos, tiendas, profesores y público en general. Sin embargo pese a todo el esfuerzo, estas guitarras también empezaron a presentar problemas y grietas en la madera luego de dos meses. Esto no se debió a que las guitarras Kono fueran de mala calidad directamente, ya que incluso los mejores modelos de mayor calidad que producía esta empresa empezaron a dañarse. La razón de esto era que la madera que se utilizaba en la fabricación de las guitarras no estaba debidamente curadas, lo que provocaba que se terminaran dañando cuando eran expuestas a un clima distinto. El curado de la madera es el proceso en el que se deja a la madera secar lo suficiente para que pierda el exceso de humedad y pueda ser trabajada sin que los cambios de temperatura ambiental le afecten. Debido a que el secado se realiza de manera natural, el proceso puede tardar algunos años hasta que la madera está en condiciones de ser usadas para un instrumento. Aunque también sucede con cualquier cosa fabricada de madera como los muebles. Lejos de provocar el fracaso de la empresa de Shiro, esta situación se convirtió en una nueva oportunidad. Shiro tomó las guitarras que había llevado a Estados Unidos, de vuelta a Japón para mostrarle al fabricante los problemas provocados por el incorrecto curado de la madera y lo vital que era que este proceso fuera debidamente realizado. Esta situación le permitió a Shiro, aprender a mejorar la calidad de las guitarras que se exportaban desde Japón al resto del mundo. Para finales de los años 50 Aria tomaría la decisión de empezar a importar guitarras eléctricas y amplificadores de la marca Fender a Japón, aunque para estos años Japón aún no era un mercado seguro para guitarras eléctricas, pero todo esto cambió una vez el rock and roll llegó al territorio japonés, en estos momentos fue cuando la demanda de guitarras eléctricas se disparó. Esto llevó a Shiro a considerar fabricar sus propios instrumentos, así que a principios de los años 60, Aria lanzaría sus primeros modelos de guitarras eléctricas y poco tiempo después empezarían a exportarlas hacia Estados Unidos. Algunos de los primeros modelos en ser exportados serían los modelos 1532T y el 1802T. Las guitarras modelo 1802T se caracterizaban por tener un diseño bastante inspirado en las guitarras estilo Stratocaster, aunque no se trataban de clones directos, ya que poseían varias diferencias, entre ellas un diseño más estilizado, una configuración de pastillas, una simple en puente y una simple en mástil. En cambio el modelo 1532T tenía un diseño más parecido al de una Fender Jaguar. En años posteriores Aria desarrollaría su siguiente producto, la Aria Diamon, la cual fue una guitarra semiacústica de cuerpo hueco, desarrollada con el objetivo de contrarrestar la caída en las ventas de guitarras eléctricas de cuerpo sólido. El primer modelo lanzado de esta serie sería el 1202 en 1966 y se convirtió en una sensación en Japón. El nombre Diamon de esta guitarra se originó debido a que estas guitarras tenían un diamante de imitación incrustado en la pala. Asimismo, esta guitarra tiene un diseño de pala demasiado similar al de las guitarras Fender Stratocaster. En 1967 Aria lanzaría nuevos modelos, algunas siendo guitarras de cuerpo sólido como los modelos 1702T y TR-320, además de guitarras bajas y guitarras de 12 cuerdas con forma de violín, así como una guitarra acústica de tamaño completo. Llegando a 1975, Aria empezaría a desarrollar los modelos de guitarras Aria Pro 2, en su línea Custom Shop, haciendo guitarras de alta gama para usuarios profesionales. Finalmente en 1976 lanzarían su primero modelo, el PE-1500. Las iniciales PE-A de nuevo modelo eran iniciales de línea prototipo, siendo un diseño clásico de la empresa considerada en la actualidad como una pieza maestra legendaria. Esta guitarra tenía una tapa arqueada, un cuerpo sólido de maple, además de un mástil sin talón original de Aria. En la parte electrónica, la guitarra equipaba dos pastillas Unbuket y Marcio Super Distortion. Esta guitarra fue diseñada desde el inicio para proporcionar tono y versatilidad. Además, esta serie de guitarras se ha modificado con el tiempo para adaptarse a los gustos vigentes pero sin cambiar las características originales y el diseño sin precedentes. Si se preguntaban qué era un mástil sin talón, se trata de un diseño especial de mástil que elimina la pieza de madera o escalón que se quedaba en la unión del brazo con el cuerpo el cual es llamado talón. Esta pieza sirve como refuerzo estructural y apoyo para el brazo, pero a muchos guitarristas les obstaculiza el acceso a los últimos trastes del diapasón, y los brazos sin talón eliminaban este inconveniente pero sin comprometer la estructura del brazo. Para 1978 Aria Pro 2 se había vuelto una división especializada en guitarras de alta gama pero también lanzarían algunos bajos, y en este preciso año lanzarían un nuevo modelo de larga producción, el SB-1000. Este modelo de bajo fue altamente apreciado en todo el mundo, simbolizando la gran calidad que los instrumentos de origen japonés podían ofrecer. El bajo estaba construido con un cuerpo de madera de fresno canadiense, un mástil a través del cuerpo sin talón, además en electrónica presentaba un sistema original de Aria conocido como circuito BB. Además de un exótico acabado transparente y marcas de posición con diseño de ojos lo que lo convirtieron en un diseño sumamente distinguido. De hecho como dato curioso, este modelo de bajo fue utilizado por algunos artistas muy reconocidos, siendo uno de ellos, el mismo Cliff Burton, de Metallica, quien utilizó estos bajos durante su paso por la banda. Entrando los años 80 y el auge del metal, Aria no se quedaría atrás y lideraría el camino lanzando varios modelos de guitarra entre ellos los modelos XX, ZZ, y U-1. Todo esto sin abandonar sus orígenes, reestableciendo la producción de sus guitarras semiacústicas FA y TA. Asimismo, también lanzaría un nuevo modelo de bajos IGB, entre ellos, el modelo SB Integra. A inicios de los años 90, ya con la fiebre del heavy metal reducida, Aria lanzaría una nueva serie de guitarras conocida como la serie MA. Siendo la MA por el nombre magna aunque por lo regular se le suele llamar MA a secas. Según palabras del fabricante el diseño de guitarras tiene como base un diseño de cristal tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Lo cual honestamente no estoy seguro a qué se refiere. En el caso de los bajos, en esta misma década lanzaría un concepto único conocido como SWB, el cual se trataba de un bajo silencioso, es decir, que era un bajo sin cuerpo, similar a las guitarras silenciosas de Yamaha. Algo que tengo que aclarar es que esta es la primer marca en la que la mayor parte de la información acerca de su historia proviene de su propia página web oficial, ya que otras fuentes solo resume esta misma información. A diferencia de otras compañías legendarias que solo ofrecen instrumentos de alta gama, Aria en cambio ha mantenido sus políticas a lo largo de los años y continúa ofreciendo instrumentos de diversas gamas, desde guitarras para principiantes de 100 dólares, hasta modelos refinados de unos 1000 dólares. Incluso hoy en día a pesar de ser una marca con un gran legado, es muy conocida por sus precios accesibles, siendo estas muy apreciadas por muchos guitarristas quienes indican que tienen una buena relación calidad-precio y que el sonido que generan es muy bueno aún en sus gamas más bajas. En la actualidad Aria divide sus productos en dos submarcas por así decirlo, la primera siendo Aria, la cual se encarga de la producción de guitaras clásicas y acústicas, su modelo insignia a la fecha es la guitarra electroacústica FTR-1. La cual es una guitarra electroacústica pasiva, es decir que el sistema de preamplificación no utiliza baterías. La segunda submarca se trataría de la marca Aria Pro, la cual es la encargada de producir las guitarras eléctricas de la compañía. De esta marca ofrecen una gran variedad de modelos diferentes, algunas de las más destacables están el modelo Fullerton, la cual es su versión de una guitarra estilo Stratocaster. Nashville, guitarra estilo Telecaster. Brooklyn, guitarra estilo Les Pauli la 212 MK2, la cual es una guitarra con un estilo parecido a una Repstar de Yamaha. También destacan sus modelos de bajos eléctricos, entre los que se encuentran algunos modelos como el modelo SWB de bajo silencioso, bajos electroacústicos, bajos de caja hueca, entre otros. Asimismo ha tenido colaboraciones con otras empresas. Por una parte la marca Aria es actualmente un agente exportador de la marca Gotoh, la reconocida fabricante de partes y herrajes para instrumentos de cuerdas. Además también es agente de exportación de la marca Pignose. Esta marca la cual también merece un vídeo de marca con historia, pero que es reconocida por fabricar amplificadores portátiles. Con la marca Pignose, Aria también ofrece algunas guitarras de viaje con amplificador incorporado, aunque no solo ofrece guitarras de este tipo, también tienen bajos y ukuleles con amplificador incorporado bajo la colaboración con Pignose. También tienen una marca secundaria la cual es llamada Fiesta, la cual sería algo parecido a la marca Esquayer. Bajo esta marca se producen algunos modelos de guitarras clásicas y acústicas, las cuales estarían destinadas para estudiantes. Y por último, también poseen una marca de fundas para guitarra Yandamoyo Higbacks, con las que ofrece fundas para diferentes tipos de instrumentos de cuerda, ya sea en fundas suaves o estuches semiduros. Los precios de las guitarras Aria son bastante variados, pudiéndose encontrar guitarras con precios de 200 dólares en el caso de las guitarras de modelos básicos, hasta unos 700 dólares en el caso de guitarras más modernas como es el caso de la 212. Sin embargo hay algunos modelos especiales que pueden llegar a costar unos 1000 dólares, además que algunos modelos, especialmente aquellos antiguos o vintage, pueden llegar a costar unos 600 dólares por ser considerados coleccionables. Como pudieron ver, la marca Aria es una marca bastante sólida a pesar de que no tiene la misma difusión como otras marcas con la misma antigüedad, sus propuestas de instrumentos son bastante interesantes y mantiene una buena reputación incluso de sus guitarras más económicas. La historia de esta marca es un buen ejemplo que muchas veces las cosas no son un éxito inmediato, ya que como pudieron ver, el señor Shiro Arai tuvo que afrontar muchas dificultades a lo largo del tiempo, no solo desafiando la crisis posterior a la guerra sino también los fracasos que sufrió en sus primeros proyectos, aún así es de admirar la forma en la que supo aprovechar aquello que tenía para volverse a levantar y con ello fundar una empresa cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de calidad. Bueno, es todo por mi parte, díganme, ¿qué les pareció la historia de Aria Guitars? Pueden decirme en los comentarios qué otras marcas quieren que aparezcan en esta sección. Les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado, sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Hasta luego.